En tarima con la canción Canto de la Gallina Esto es un merengue de Sabas Méndez de Cincelejo Cuando el hombre pasa a barriendo la casa Seguro que está cantando en la gallina Luego termina de trapear la terraza Agarra, pela, la yuca, la cocina Alistar los muchachos para la escuela Pendiente que no se pase el de la leche Porque ya le ha sucedido varias veces Y en el amor es guapa y lo repela Porque ya le ha sucedido varias veces Y en el amor es guapa y lo repela Ella le da su sermón, lo humilla como un pelado Ella le da su sermón, lo humilla como un pelado Le trata de pollerón y él se queda callado Lo trata de pollerón y él se queda callado Después pierde el canto el gallo y quien canta es la gallina Y el gallo canta kikiriki y la gallina kokoroyó La gallina se come el maíz Y el gallo se come el arroz Kikiriki kokoroyó Kikiriki kokoroyó Kikiriki kokoroyó El domingo su mujer que no hace nada La consiente y le sale a comprar hielito Para hacerle una buena limonada Que ya se pueda sacar el guayabito Y se compra unas libras de chicharrón De paso se hace una caja de costeñita El domingo y se puede meter el patrón Y él le toca atender esa visita El domingo y se puede meter el patrón Y él le toca atender esa visita Él lo atiende con picada Bien asadita en carbón Él lo atiende con picada Bien asadita en carbón Y su mujer en la hamaca Empieza con el patrón Y su mujer en la hamaca Empieza con el patrón Por eso que yo trabajo Mi mujer la que cocina Por eso que yo trabajo Mi mujer la que cocina Después pierde el canto el gallo Y quien canta es la gallina Después pierde el canto el gallo Y quien canta es la gallina Y el gallo canta kikiriki Y la gallina kokoroyó La gallina se come maíz Y el gallo se come la roja Y kikiriki kokoroyó Kokoroyó Kikiriki Kikiriki Kokoroyó Kikiriki Kokoroyó Así finaliza la presentación De la canción Canto de la Gallina Esto es un merengue de Sabas Méndez Procedente de Cincelejo Kikiriki